Continuamos con el pulso de Python y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo se puede empezar a gestionar un proyecto hecho Python dentro de las herramientas que hemos estado viendo para poder llegar a configurarlo. En este caso vamos a hacerlo con PyChart Community Edition, que es una versión gratuita que podéis todos descargar, funciona en Windows, en Linux y en Mac. O sea que teóricamente no tendrías que tener ningún tipo de problema a la hora de poder llegar a utilizarlo. Así que nada, vamos a ver un poquito para que veáis un poco cómo se puede llegar a gestionar a partir de aquí y lo miramos. Bien, ahora ya veréis que el hola mundo de Python es súper fácil, súper sencillo de poder hacer y ya veréis que es súper fácil. Lo único que tenéis que hacer es tener un fichero llamado main.py. A partir de ese fichero lo que tienes que hacer es meter este contenido que sería este print, entre paréntesis, y entre comillas doles hola mundo. Cierras comillas, cierras paréntesis. Y con esto ya directamente, simplemente ejecutando el comando Python 3 y directamente con el main.py ya deberías ser capaz de poder ejecutar este determinado contenido. ¿Por qué es relevante esto? Si os dais cuenta, aquí no se compila nada. Es decir, simplemente lo que se estaría es interpretando el código Python. Por eso se habla del intérprete de Python. Es decir, en Python no se suele compilar el código, sino que lo más habitual es utilizar el intérprete de Python, donde tú lo único que haces es pasarle el nombre del fichero principal que tiene que cargar todo el código de tu aplicación. Y ya automáticamente desde aquí debería ser suficiente para ejecutar el código del contenido que nosotros tenemos puesto. Entonces si os dais cuenta, con esto ya lo tendríamos más o menos visto. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Vamos a utilizar, como veis por aquí, nuestro PyCharm Community Edition. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si os dais cuenta, cuando arranca la versión de PyCharm, lo que debería hacer es poder salir este contenido de aquí. Y lo único que tenéis que hacer sería seleccionar nuevo proyecto. Evidentemente, en este caso, si os dais cuenta, solamente por ser la versión Community, solamente vamos a tener disponible lo que sería un proyecto Python puro. Si estuviésemos manejando, por ejemplo, un PyCharm en versión profesional, os encontraríais con un contenido muy similar a este. A ver, un momentito. Cierro esto para que veáis cómo sale, ¿vale? Fijaos. Sería un contenido bastante similar, pero veis que en este caso hay un montón más de opciones que nos van a salir. Fijaos, ¿no? Si yo doy a nuevo proyecto, ves que podríamos crear un proyecto Diango, un proyecto FastHapping, un Feseto Plus, Pyramid, Jupyter, DBT, ¿no? Es decir, un montón de tipos de proyectos diferentes que de otra manera no seríamos capaces de poder hacer. Y luego, también en la versión de pago también podemos meter cualquier tipo de proyecto que sea de frontend, ¿vale? Es decir, que incluiría cualquier cosa que tuviese que ver con WebStorm, ¿no? Que sería el ID principal que nosotros manejamos en JetBrains, ¿no? Para manejar todos los proyectos que son de tipo frontend, ¿vale? Entonces, en este caso, y simplemente para poder facilitarle a ti como persona, como personita que va a intentar aprender temas de Python, vamos a intentar, dirá, que no tengas que gastarte un duro y poder configurar a partir de aquí. Entonces, ¿cómo se configuraría el proyecto? Muy sencillo. Como ya habéis visto, tendríamos que pulsar en el botoncito este que pone como New Project y aquí nos saldría como esta ventana que estáis viendo aquí. ¿Cómo configurar la historia? Muy sencillo. Tendrías que darle un nombre al proyecto. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplos Python, ¿vale? ¿Sí? Vamos a poner Twitch, por ejemplo. Y veis que se nos guardaría automáticamente, como estáis viendo aquí, en una carpeta dentro de tu ordenador. A mí me gusta meterle directamente que tenga la configuración de que te cree un repositorio JIT y que te cree un, pues eso, el típico fichero de bienvenida a Python, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se funciona. El siguiente punto que se supone que nosotros tendríamos que hacer sería seleccionar el tipo de gestor del entorno que nosotros queremos llegar a manejar, bien que sea un entorno de tipo VF o bien que sea un entorno de base de conda, ¿vale? En nuestro caso, simplemente vamos a escoger la base de conda, y ya sabéis que teníamos la instalación hecha tanto de miniconda como del comando conda como tal, y directamente pulsamos aquí en el botoncito de create, ¿vale? ¿Qué nos va a salir a partir de aquí? Fijaos, ¿no? Nos va a salir este código muy sencillo que tenéis configurado a partir de aquí, ¿vale? Os cuento un poquito el entorno para los que lo veáis por primera vez, ¿vale? Este es el entorno nuevo del entorno de PyChart, ¿vale? En la parte de la izquierda veréis que vamos a tener un montón de iconos, ¿vale? En la parte de la izquierda veis que tenemos iconos en la parte superior, iconos en la parte inferior, y iconos en la parte derecha, ¿vale? Luego, os preguntaréis, ¿dónde está el menú? El menú está disponible a través de este icono del main menú que veis aquí, que sería alt y la barra, y veis que aquí aparecen todas las opciones de menú básicas de funcionamiento, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, si necesitáis hacer, pues eso, como cerrar el proyecto, abrir un proyecto nuevo, crear un proyecto nuevo, lo que sea, lo podéis hacer directamente desde este menú fillet, por ejemplo, que tenéis disponible desde aquí, ¿vale? También desde aquí tenéis la opción, por ejemplo, de poder hacer actualizaciones dentro del entorno, pero ya sabéis que yo os recomiendo hacer las actualizaciones directamente con el toolbox app, ¿no?, de JetBrains, para poder hacer todo el tema de actualizaciones y funcionamiento a partir de este punto. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que nos ha hecho? Pues nos ha creado una carpeta dentro de nuestro ordenador con un fichero main.py, que es el que se supone que nosotros deberíamos de ser capaces de poder llegar a manejarlo. ¿Cómo somos capaces de poder funcionar con él? Si os dais cuenta, en la parte de la izquierda tenemos lo que son los menús de acceso principales para lo que sería la parte de gestión de ficheros como tal. En la parte de la izquierda veis que me aparece el icono de proyecto, el icono de cómics, que esto sería para el tema de repositorio JIT, y luego el tema de la estructura, ¿vale? Y luego veis, bueno, que aquí tendríamos más ventanitas que podríamos llegar a utilizar a partir de este punto. Claro, esto es como una especie como de panel, que tú puedes llegar a abrir y cerrar en el caso de ser necesario. Lo puedes cerrar y lo podéis abrir, os dais cuenta, ¿no? Si tú lo tienes abierto y pulsas en otro de los iconos que están en la parte de la izquierda, simplemente veis que se sustituye uno por otro y a partir de aquí se supone que podéis llegar a funcionar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la parte de navegación de ficheros, ¿no? En el apartado de proyecto que estáis viendo aquí. En el apartado central, que es el que estáis viendo aquí en la parte de la derecha, ¿no? Véis que vais a tener una serie de pestañas representando cada uno de los ficheros que se supone que vosotros vais a intentar gestionar. En este caso, como solamente tenemos un único fichero que estaría aquí abierto, simplemente veis, nos aparece una pestaña con un botoncito para cerrar y un colorcito. En este caso, como el fichero que nosotros estamos creando es un fichero nuevo, y le hemos dicho que nos lo añada dentro de JIT, o al menos es lo que ha hecho el entorno por nosotros, veis que aparece como en colorcito verde, ¿vale? Tema muy importante, cuando estamos manejando las cosas con cualquiera de los entornos que tenemos dentro de JIT Brains, los ficheros se van a autoguardar, o sea que no tenéis que estar tú haciendo control S constantemente para ir guardando las cosas según se vayan configurando a partir de este punto, ¿vale? Entonces, luego veis que aquí tendríamos lo que sería el código fuente, ¿vale? Si os dais cuenta, el código fuente principal dentro del proyecto normalmente suele ir a partir de una función de tipo main, que es esta que estaríais viendo aquí, que es este if guión bajo guión bajo nuevamente guión bajo igual, comilla simple, ¿no? guión bajo guión bajo main, guión bajo guión bajo, comilla simple, dos puntos, ¿vale? Es decir, si yo borrara esto y dejara solamente un print con el contenido sería suficiente, ¿vale? Pero como veis aquí me sale por un lado un botoncito para poder ejecutar este código, es decir, para poder lanzar mi aplicación, que sería como lanzar mi aplicación de tipo main, y veis que aquí también tengo colocado como un breakpoint que sería como un punto de ruptura inicialmente voy a quitarlo porque no quiero liaros con esta movida simplemente vamos a borrarlo todo como tal vamos a dejar el código lo más sencillo posible y simplemente vamos a escribir nuestro código con el hola mundo tal como lo tenemos configurado nosotros a partir de aquí entonces si os dais cuenta esto sería mi fichero main.py, si os dais cuenta los comentarios vamos a colocarlos aquí con una almohadilla cualquier cosa que vaya detrás de la almohadilla se va a ignorar por parte de nuestro programa y aquí veis que nosotros tenemos configurado nuestro sistema ¿qué tenemos que configurar nosotros a partir de aquí? muy sencillo, la ejecución de nuestra aplicación ¿cómo podemos hacerlo? muy sencillo, simplemente podemos pulsar o control mayúsculas F10 para ejecutar el programa que nosotros tenemos o simplemente pulsar en este botón y ejecutar en este botoncito que pone run main ¿qué va a pasar? pues como veis en la parte inferior de la pantalla nos va a aparecer en una de las pestañas que estáis viendo por aquí en la pestaña de run nos va a aparecer nuestro bueno, la ejecución de nuestro programa que si os dais cuenta no es nada más que la ejecución de Python y la ejecución de bueno, con la ruta completa hasta el fichero que yo quiero llegar a ejecutar en este caso el fichero main.py ¿vale? si yo me voy a una terminal como esta que estáis viendo en este caso ¿vale? veis que ya estoy dentro de la carpeta lo único que tendría que hacer sería ejecutar el comando Python ¿vale? y simplemente con el main.py y veis que el resultado sería exactamente lo mismo que nos ha hecho el entorno para nosotros poder llegar a funcionar a partir de este punto ¿vale? entonces si os dais cuenta con esto tendríamos más o menos lo que sería el apartado fundamental ¿cosas que podemos hacer a partir de aquí? ¿muy habituales? pues lo más habitual es intentar configurar lo que sería el entorno Python sobre el cual yo quiero configurar en este caso veis que yo estoy en el entorno base de mi sistema Python y yo lo que quiero hacer a partir de aquí es crear como un entorno específico para poder llegar a hacer la configuración específica para este proyecto ¿dónde hacemos eso? en el menú principal que tenemos aquí definido nos iríamos al apartado de settings dentro del apartado de settings nos iríamos a la configuración propia del proyecto que es esta que estáis viendo aquí como project ejemplos bueno en vuestro caso es el nombre del proyecto que tengáis y aquí vamos a intentar seleccionar el apartado donde pone Python interpreter y os dais cuenta que en este caso nos aparece si os dais cuenta el intérprete que yo he seleccionado en un principio para poder configurar mi proyecto ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que claro dependiendo del intérprete que yo tenga seleccionado aquí directamente aquí van a aparecer todas las dependencias específicas de ese proyecto ¿vale? ¿qué es lo que quiero ya hacer en este caso? configurar un intérprete nuevo ¿vale? que sea única y exclusivamente para este proyecto y que esté configurado para poder funcionar a partir de aquí ¿cómo lo voy a hacer? muy sencillo voy a pulsar en el botoncito de Add Interpreter añadir un intérprete local y veis que aquí me aparecen los diferentes tipos de sistemas ¿no? que yo puedo llegar a utilizar para configurar mi proyecto y directamente le voy a pulsar en el de Conda Environment ¿por qué? porque lo que yo quiero hacer a partir de aquí es configurar un entorno Conda ¿vale? ya que hemos instalado Conda dentro de nuestro proyecto dentro de nuestro sistema ¿no? voy a pulsarle aquí en crear un nuevo entorno veis que aquí le podría colocar el nombre que yo quisiera puedo seleccionar la versión de Python que a mí me interese en este caso por ejemplo la versión 3.11 de Python como tal y voy a pulsar en el botón de OK ¿vale? ¿qué va a hacer a partir de aquí nuestro entorno PyChart? pues simplemente va a intentar crear ese entorno a través de Conda como veis ¿no? veis que me aparece ya aquí ya configurado directamente y aquí tendríamos las dependencias exclusivas de ese proyecto si yo en algún momento quiero llegar a realizar añadir alguna dependencia para mi proyecto lo único que tendría que hacer sería pulsar en el botoncito del más que estáis viendo aquí buscar la dependencia pues yo que sé por ejemplo Numpy seleccionaríamos Numpy y pulsaríamos en el botón de Install Package ¿qué haría a partir de aquí? muy sencillo lo que tendría que hacer sería el proceso de instalación y de configuración de esa dependencia dentro de mi proyecto bueno veis que aquí ya me aparece como en color azul se supone que ya estaría instalado teóricamente y veis que efectivamente tenemos ya la versión Numpy en este caso la versión 2.1.1 ya instalada dentro del entorno del intérprete de Python que yo tengo configurado a partir de aquí entonces con esto ya podría llegar a funcionar y podría llegar a tenerlo sin ningún tipo de inconveniente así que nada si os dais cuenta en este caso hemos configurado un proyecto nuevo para poder empezar a crear todos los pasos que nosotros configuramos dentro de nuestro proyecto y luego ya a partir de aquí ya es cuando podemos empezar a ejecutar todos los entornos que nosotros necesitemos y ejecutar los programas sobre los diferentes intérpretes que nosotros tenemos configurado dentro del entorno así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego gente